Siente la furia de las batallas realistas Vuelve a la lucha con Uprising Y conviértete en el jefe con Big Boss Llega al maratón de modos a World Blitz Inscríbete y participa en las dos categorías La de daño y la de victorias Ve a tu perfil y graba tu nombre de usuario y la ID Luego vas al servidor de Discord de World Blitz Vas al canal de registro Y dejas un mensaje con tu nombre de batalla y la ID que grabaste Y listo, ya estarás participando Hay numerosas recompensas El maratón de modos estará disponible del 7 al 28 de junio Te mando un abrazo y un beso a mi madre que está en el cielo Gracias por ver este video Si fue de tu agrado, por favor, danos un like Te invito a suscribirte y activar la campanita Para recibir las notificaciones de nuevos videos Soy tu amigo Macedonio1 Nos vemos, chao